En hermosa ciudad de Cuenca encontramos la iglesia de todos los santos. Esta es una de las iglesias más antiguas de Cuenca. Fue aquí donde se celebró la primera misa católica después de la legada de los españoles. La estatua de Santa Ana, santa patrona de la ciudad, se encuentra aquí. Durante el fin del siglo XIX esta iglesia fue reemplazada por la que actualmente encontramos aquí, símbolo de la arquitectura y arte del pueblo ecuatoriano.